bienvenido una vez más a caliente tv siento suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal te cachas is night vuelve y pelea o discute por ya elina más viral ya que supuestamente discutió con shadow blow el mejor amigo de yailín la más viral aquí vemos que esta página de íntegra dice lo siguiente entonces te cachas el celo puso creativo y agarró y empaquetó a shadow blow señores para que no entiende esta protesta o esta evidencia le voy a mostrar donde el sujeto oro 24 sale en defensa de shadow blow y le tira a tecachi city night tecachi te voy a decir una vaina bacana estaba de mi parte personal tecachi vi que te pusiste creativo con shadow blow y con ese con todo el mundo menos con ese pero ustedes saben que sujeto es del mismo barrio de yailín la más viral y shadow blow al parecer no le gustó para nada a sujeto lo que acabó de hacer tecachi con shadow blow pero de qué tú opinas que tú piensas de este vídeo que seguirás viendo en pantalla yo te juro a ti que si tuviéramos ahí lo tiene aunque sea par de trompa nos damos bacano todo entre todos ahí estuvimos viendo el sujeto dando explicaciones sobre el suceso que estuvo pasando tecachi cisnay con shadow blow pero dejemos los comentarios que tú opinas que tú piensas de este vídeo que acaba de ver en pantalla donde tecachi vuelve se mete en problemas con lo del barrio de yailín la más viral pero también le voy a mostrar esta fotografía que se ha hecho viral tecachi cenando junto a yailín en miami y y y y y y